A Europa sigue aumentando allí el número de contagios por coronavirus. Alemania hoy con casi 2.300 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, es el dato que ha reportado. Francia ayer con más de 13.000 positivos por coronavirus y su mayor cifra de muertos en tres meses con 123 fallecidos. Europa toma conciencia de que más pronto que tarde tiene que tomar medidas para contener la segunda ola experimentada en la casi totalidad de sus países. Lo asume el gobierno británico de Boris Johnson, que ha visto duplicarse a 6.000 casos diarios e intenta evitar un confinamiento que eleve los graves efectos económicos de la pandemia. España, Francia y Chequia encabezan los rebrotes. Con mil nuevos casos, Polonia sufre el mayor incremento desde el comienzo de la pandemia. El gobierno húngaro admite que solo si la vacuna llega antes de mediados de 2021 evitarán el desastre económico. Aunque Rusia continúa en cifras moderadas, hoy se han superado por primera vez en dos meses los 6.000 casos diarios. Medidas como la prohibición de comer en espacios cerrados y confinamientos parciales son contempladas abiertamente, junto a la multiplicación de los test obligatorios y el control de las fronteras. Una de las tareas...